Bueno, con respecto a las instituciones, la verdad que me sorprendió porque mejoró muchísimo el caudal de equipos con respecto al año pasado y con los que hemos hablado, y bueno, se han llevado una buena impresión del torneo del año pasado, se han sumado categorías, instituciones más o menos similares a las del año pasado, con la suma de este año de Banfield, Tigre, Quilmes que ya estuvo, vuelve a estar, y de Córdoba viene Belgrano de Córdoba. Y hemos mezclado, por ahí vienen tres clubes con la categoría principal que sería la sub-13, y vienen la gente de la Escuela Sudamérica de La Plata con dos categorías en cancha chica y Belgrano de Córdoba en cancha chica también. Así que como para darle un poco de importancia y de mayor prestigio a las categorías más chiquitas que traer un equipo grande, ya uno ve también de qué manera se van manejando en esas edades en los clubes grandes, ¿no? ¿También hay clubes de la zona invitados? Sí, 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 están todos los clubes de la zona invitados, tenemos de Río Cuarto, de Merced, de La Bulalle, de Campillo, San Basilio, Adelia. Así que ya el fin de semana estuvimos ya tratando de conformar el Fictur, va a haber casi más de 85, 90 partidos en todo el fin de semana. Lo único que queda por ver, que puede cambiar un poco el cronograma de partidos, es qué día nos toca jugar a nosotros por el Federal, teniendo en cuenta que nos saca cuatro horitas a cinco en algunos de los días que nos toque jugar para el torneo, ¿no? Y cuatro horitas o cinco equivale a un caudal bastante importante de partidos. Entonces es lo que nos faltaría terminar de cerrar el cronograma de partidos. ¿Y esto comienza el viernes? La idea era comenzar el viernes por la tarde, como el año pasó, pero creo que va a ser muy factible que se comience el viernes a la mañana temprano, por una cuestión lógica que no vamos a tener tiempo, y las finales se nos van a ir a finales del... Estamos hablando después de las 20 horas del día domingo. Ahí todo el mundo tiene que volver después. Exactamente. Pero bueno, es un poco el tema este de que nos toca jugar de local, justo por el tema del Federal.